Ante una nube de fotógrafos y cámaras, el 26 de julio, Oscar, el español de 31 años, sometido con éxito al primer trasplante total de cara en el mundo, agradeció al equipo médico del Hospital Valdebron de Barcelona por haberle permitido tener una nueva vida. A mí nos daría las gracias a los colegas, a los colegas, a los colegas, a los colegas, a los colegas y a los colegas. Oscar sufría una deformidad grave en el rostro causado por un accidente que le impedía respirar por la nariz y la boca y le dificultaba mucho deglutir y hablar. Ahora mismo mi hermano lo que más desea es recuperarse en cuanto antes posible e intentar llevar una vida normal y conforme vaya pasando el tiempo se irán viendo las cosas. Pues a él le encantaba la caza y la pesca y es lo que más está deseando ahora mismo hacer, irse a cazar y a pescar. Su hermana agregó que tanto él como la familia reconocieron rasgos anteriores en su nuevo rostro. Su hermana agregó que tanto él como la familia reconocieron rasgos anteriores en su nuevo rostro. Su hermana agregó que tanto él como la familia reconocieron rasgos anteriores en su nuevo rostro. Gracias. Gracias. Gracias.